Ya recibimos a Joel Boa, especialista en tecnología, con las últimas novedades. Marian, buenas noches. Ahí está, ¿cómo está? Muy buenas noches. Así es, tenemos noticias de tecnología. Fue esta semana al Mobile World Congress en España, así que tenemos distintas novedades. El fútbol para todos no funcionó, pero sí traemos los teléfonos para todos. Eso sí parece que está funcionando, porque la primera noticia tiene que ver con un gran problema que muchos tienen, que es que no se llevan con los celulares modernos, esto de las tabletas, los touch, los teléfonos son cada vez más chiquititos, la letra más chiquitita, hay gente que todavía lo único que quiere con un teléfono es hablar por teléfono, a lo sumo mandar un mensajito de texto, y hasta ahora esas personas se encontraban con teléfonos demasiado complicados para eso. Incluso un problema real, muchas personas mayores que tienen por ahí algunos problemas de vista ni siquiera pueden ver la pantalla. Así que Nokia se acordó de ellos y reflotó un viejo, un histórico teléfono, el 3310, que algunos quizás recordarán en el año 2000, cuando por ejemplo en Argentina recién se empezaba a popularizar el uso de los celulares como algo accesible para... ¿La brillo ese? No, 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 no era... No, 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 no. Ah, mirá este. Ahí está, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ah, no, no. No, ahí estamos viendo la versión actual que viene en colores, pero es muy similar al año 2000 en su forma. Es básicamente... Porque tiene la pantalla un poquito más grande. Sí, pero de solo 2.4 pulgadas, si lo comparás con las 5 o 6 pulgadas de los teléfonos más grandes actualmente, es por lo menos la mitad de lo que estamos acostumbrados. Es con botones, tiene ahí los números para llamar. El famoso Nokia, ¿no? El famoso Nokia, algunos recordarán el 1100, y trae uno de los juegos más conocidos de aquella época, que era la viborita. Lo más, lo más. Ahí está. Es como el Pac-Man. Ustedes saben el lugar donde más se usaba ese juego, ¿no? No. En el baño, por supuesto. Era el juego elegido de todos los que en aquella época pasaban por el toalete y demoraban un poquito. Y tiene radio FM, algo que también algunos extrañarán. Radio FM y batería. Ese es otro de los grandes temas de los teléfonos modernos, que estamos todo el día los enfermos del telefonito, todo el día buscando un lugar para cargar el teléfono. Bueno, esto te dura hasta 22 horas de llamada. Estás todo el día hablando que si lo comparás, por ejemplo, con un iPhone o con un Samsung Galaxy, es la mitad. Vos podrías estar solamente 10 horas hablando antes de necesitar cargar el teléfono. Este Nokia podés hablar el doble de tiempo sin necesidad de andar cargando el teléfono. ¿Y de costos hablaron algo? Sí, señora. De costos, accesible, unos 60 euros, unos mil pesos más o menos si lo transformamos a moneda nacional. Así que bien por Nokia que se acordó de aquellos que no necesariamente quieren usar un smartphone, incluido mi padre, que ni siquiera agenda los teléfonos, todavía se los acuerda de memoria. Así que Nokia 3.310, todavía no está en venta en la Argentina, pero quizás tengamos suerte de que en algunos meses esté disponible aquí también. ¿De qué plata estamos hablando? Mil pesos. Unos mil pesitos, exactamente. Sí, se anunció a 60 euros en Europa, si hacemos la conversión rápida, aproximadamente unos mil pesitos. Hoy con una luca. No, no te compras ninguno, Mariana, ni siquiera. Igual hay que ver, ¿no? No, que te vas a comprar. Yo hice la conversión directa, hay que ver, por ahí termina valiendo 10 mil cuando llega acá. Para una luca son 60 dólares, ¿qué son? De euros. 60 euros. 60 euros. Está bien. Está bien. Así es. Por un lado tenemos el Nokia y después por otro lado nos volvemos ahora. Y por otro lado, si sos de los que andan con el smartphone y tenés esa famosa adicción al teléfono, ¿sabés cuántas veces por día manipulamos el teléfono, agarramos el teléfono para ver si nos llegó alguna notificación o algo? No sé cuántas, es vos sí, cuando dices eso, en la mano lo tenés, Mariana. Yo lo tengo en la mano, estoy intentando mensaje y digo, no, esto no lo quiero más. 10 veces, 50 veces, 150 veces al día. ¿Cuántas veces agarran el teléfono por día? Sí, la máxima, 150. 150 veces. Bueno, estás en la categoría de millennials, bien. En la categoría de los millennials. Pero no es decir que hay un tipo que puede agarrar 150 veces y que puede mirar la pantalla. Sí, yo creo que nos estamos mirando entre nosotros, o sea, entre... ¿Vos agarrás 150 veces, mirás la pantalla 150 veces por día? Los más jovencitos, 150 veces por día, los adultos, estamos entre... Háganme la conversión por hora, por hora, ¿qué es? A ver, serían... 80 veces más o menos los adultos. Unas 80 veces por día agarrás el teléfono. Pero yo también, pero trabajamos con el teléfono, Mariana, también, todo el tiempo, en las redes, en la radio, acá. Otra cosa también. ¿Yo qué hago? ¿Viste que estoy, estamos? No sé, vos te acercaste, yo estoy en el mismo lugar de siempre. ¿Y qué pasó? ¿Y la cuestión es, dale, pancatero, está como loco? Cuando me ponía acá, vos que me dijeron, chico, estás muy lejos. Ahora que me voy a comer, acá al lado porque es bien, me quedé yo, me miré como diciendo, chico, vete un poco para atrás y me querés comer la boca. No, no, está bien, está bien. Tarascon, usted no sabe nada. Acá tenés más pancitos para tarascon, ahí está, tarascona, tarascona. Entonces, si estás así un poquito disperso como Mariano, pero producto del celular, acá la gente lanzó un producto que se llama Yonder, así como Tinder, pero con Y, Yonder, así como la misma pronunciación, que es muy sencillo. Sirve para que en los lugares públicos, una fiesta, un bar mitzvah, una fiesta de 15, un cumpleaños y no querés que la gente esté mirando el celular en vez de estar interactuando, viviendo, experimentando el momento. Un recital, por ejemplo, todos vamos a un recital y en vez de estar disfrutando del show, estamos todos colgados con el teléfono así ahí arriba. Bueno, en algunos lugares en Estados Unidos existen lo que se llama solas libres de teléfonos, solas libres de smartphone y los implementan a través de ese bolsito, de esa mediecita que están viendo, que es muy sencillo, imagínense. No entiendo nada, a ver, decime, pero... River, River, Guns N' Roses, vas a entrar a River y te dicen, señor, usted tiene que dejar el celular acá, pero en vez de que ellos se lo queden, te dan esa bolsita donde vos ponés el celular, la cierran con un ganchito magnético como los de la ropa, ¿viste? Cuando compras ropa, esos ganchitos para que no te la robes. Sí, cuando te vas te lo abren. Exactamente, entonces todo el tiempo que vos... Ahora, yo igual, la verdad te digo, yo no sé en otro lugar, es raro que vos decís que acá hay lugares donde vos tenés que dejar el teléfono en la puerta. Todavía no en Argentina. Ah, en Argentina es raro. Está viniendo. No, pero mira, en Estados Unidos... En Argentina no te deja nadie el teléfono, te cortan la mano. Pero te lo llevas, te dan la bolsita, no es que se lo dejas a ellos. Claro. La bolsita la tenés vos. Ahora sí, con esto. Claro. Sí, sí, pero ahora hay ninguno... Por acá nada. Por acá nada. Esa es justamente la idea, es que el teléfono te lo quedás vos, pero está dentro de la bolsita, no podés abrir eso. Y estoy trabajando con esto también para que los chicos no se distraigan adentro de la escuela. Muy bien, Joel, lo que podemos hacer, la bolsita la podemos implementar hoy a la noche y un ratito cuando Badlina vaya para Villa Ballester.